Bueno, ¿empezamos? Sí, vale Bueno, buenas tardes a todos Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Pablo Y bueno, a la gente del club Y estoy muy contenta de estar esta tarde compartiéndola con todos los que están conectados Con todos los que están presentes Y bueno, la idea de hoy es contarles un poco, acercarles un poco de qué se trata el trabajo del psicólogo en el deporte Particularmente un poco más en el tenis Contarles un poco acerca del rol, de cuáles son las herramientas que podemos aportar Y bueno, también si se puede generar algún espacio de intercambio O de preguntas, consultas que puedan llegar a tener con respecto al área Vamos a empezar con este, la semana que viene sí seguimos con estrés competitivo Pero me parecía que era mucha información para un solo día Así que lo vamos a dividir un poco en dos ¿Sí? Bueno Perfecto Antes de empezar contándoles un poco yo de qué se trata todo esto Me gustaría saber, sobre todo para los chicos y chicas que están conectados Si hay alguno que se anime a romper un poco el hielo Y a contarme qué se imaginan que hacemos los psicólogos en el deporte O qué creen que hacemos A ver si alguien me ayuda un poco al principio ¿Se animarán? Acá no hay respuestas correctas ni incorrectas como el colegio Si no, sigo yo ¿Alguno que se anime a activar el micrófono y a contar algo? Sheipi, ¿qué opina? Ahí admití a alguien que entró No, pues los psicólogos nos guían, ¿no? De que evitan que nos enojemos y eso No sé Bien, puede ser ayudarlos a manejar las emociones Una de ellas puede ser el enojo También los psicólogos pues también nos pueden ayudar en la parte de la seguridad Los nervios y todos esos sentimientos Sí, sí, la seguridad puede, podemos, ahora la vamos a ver Puede tener que ver un poco con la autoconfianza Y los nervios creo que es un poco lo que vamos a ver la semana que viene Así que sí, buenísimo ¿Algo más? Administrar la capacidad de detonación de la energía Bien Bien, puede ser de la motivación, sí, perfecto Muy bien, alumna Daniel Gracias Pablo, besos Sumo un punto Que nivel le doy luego, luego, ¿verdad? Bueno Bueno, sigo yo Nadie más se anima Elisa RR Sobre todo los chicos Cualquier cosa que digan Es más que bienvenida Alex, Eddy, Andy Los agarré de sorpresa Están nerviosos, se asustan No, bueno, empecemos a trabajarlo desde ahora Bueno, seguimos Clase gratis a la que pregunte, Pablo Dale Motívalas Bueno Empezamos Voy a empezar primero por la psicología Con algo que puede parecer una obviedad Pero siempre me gusta empezar por ahí Que la psicología es una ciencia No somos brujos No somos... Tengo alguien más A ver No somos brujos No somos místicos No hacemos cosas raras No somos magos Trabajamos con procesos No trabajamos solamente con locos Sino que se trata de una ciencia Que ya tiene muchos años de investigación De desarrollo De conceptualizaciones Y los psicólogos somos profesionales Que podemos aplicar esa ciencia En distintos lugares O en distintos ámbitos Como puede ser Un colegio Una escuela Una empresa Un hospital Un consultorio Y también el contexto del deporte Y la actividad física ¿Sí? ¿Y qué hace un psicólogo en el deporte? En este caso en el tenis Bueno, estudiar y trabajar Sobre la conducta Sobre la conducta humana En ese contexto Y también sobre las habilidades psicológicas Que se ponen en juego En este caso Por ejemplo En un entrenamiento En un partido Como puede ser La motivación Como nombramos recién La autoconfianza La concentración Y otras que vamos a seguir viendo Un poquito más adelante Y también trabajamos Y también trabajamos sobre los factores Que tienen que ver Con la entrega Con la constancia Con el disfrute En el deporte Tenemos otros participantes Con la entrega Con el disfrute Y también Con el Tratamos de abordar Al deportista De manera integral Entonces También trabajamos En el desarrollo personal En el crecimiento personal Más allá del deporte Si bien Uno de nuestros Principales objetivos Tareas O misiones Tiene que ver con Aumentar Potenciar Optimizar El rendimiento deportivo Como les decía recién En el tenista O en los distintos actores Del deporte Con el cual trabajemos Que puede ser Que trabajemos Con el entrenador Con un árbitro Con un dirigente Con papás De un tenista Tratamos De abordarlo De manera integral Considerando siempre Primero la salud Y que Son personas Antes de ser Tenistas Si bien buscamos Mejorar el rendimiento La persona Va a ser Primero ¿Sí? Como les decía Uno de nuestros Principales objetivos Es Optimizar Potenciar Aumentar El rendimiento Y el funcionamiento De las personas En este contexto ¿Y qué quiere decir Esto de potenciar De optimizar? Quiere decir Desarrollar Sacar hacia afuera Desplegar El potencial Que cada uno Pueda llegar a tener En este caso Las habilidades psicológicas Para que cada uno Juegue Lo mejor que pueda jugar ¿Sí? Los resultados Obviamente No los podemos garantizar Porque este es un deporte En donde Hay un rival Del otro lado Que también entrena Que también se prepara Que también Quiere ganar Pero si se trabaja Tratando de Abordar Los distintos factores Que inciden en el rendimiento Que ahora más adelante Los vamos a ver Y si se trabaja De buena manera Siempre pueden existir Mayores posibilidades De tener mejores resultados ¿Sí? Como psicólogos También obviamente Tratamos de Identificar O de trabajar Con dificultades O problemas Y en el caso De que los haya Trabajamos para que El tenista Pueda sacarlos adelante Pueda afrontarlos Pero una de las cosas Que me gustaría Transmitir hoy Es que No hace falta Tener un problema Para ir al psicólogo deportivo ¿Por qué? Porque las emociones Y los pensamientos Y los pensamientos También juegan No solamente Las cuestiones técnicas Tácticas Físicas Si no Alguien Entró Alguien más Bueno No solamente No solamente En el partido Pueden desordenar Pueden desordenar A un jugador Y también Llevarlo a entrar En cadena de errores O en cadena de pérdida De games Entonces Primero aprender A identificar Cuáles son las emociones Y cuáles son los pensamientos Que suelen tener En cancha Y después En un segundo momento Tratar de hacer Una gestión En favor del juego En favor del rendimiento deportivo El caso del enojo Es una emoción Que depende Que hagan Con el enojo Puede ser algo Que puede potenciar El rendimiento No solo disminuirlo El ejemplo que di antes Por ahí es un ejemplo De disminución Del rendimiento Pero también El enojo Es una emoción Que tiene mucha fuerza Mucha potencia Que viene causada También puede llevarlos A trabajar Con buena intensidad En la cancha O puede llevarlos A querer cortar Con lo que está pasando Y salir adelante Usar esa fuerza Para salir adelante Y resolver Alguna situación Lo que pasa es que Bueno Hay que aprender A identificarlo Y a darle Esa gestión Por ese lado ¿Sí? Bueno Y estos trabajos Obviamente Como les contaba Al principio No somos magos No hacemos magia De un día para el otro Y los resolvemos Sino que llevan tiempo Llevan trabajo Llevan un proceso Que desde mi punto de vista Es importante empezar Desde la formación Como lo hacen Con los otros aspectos Digamos Con lo técnico Lo táctico Lo físico No solamente Cuando llegan A los 20 23 años Y se dan cuenta Que por ahí No están cumpliendo Con los objetivos Que tenían Con el tenis O con las expectativas Que tenían O no están Alcanzando Los resultados Que les gustaría Es decir Podemos trabajar Antes de llegar A los problemas ¿Sí? Que quiero transmitir Hay habilidades Que podemos desarrollar Y mejorar Entrenar Y desplegar Que pueden ayudar A jugar mejor Y no hace falta Estar mal Para consultar Porque muchas veces Se nos asocia Con que solo Trabajamos con problemas ¿Sí? No es el caso Del deporte Bueno Ahora sí voy a hacer Un ejercicio En donde Voy a necesitar Un ayudante A ver Que no puedo pasar La filmina No sé qué pasó Ahí está Voy a necesitar Un ayudante Porque Vamos a hacer Un ejercicio Que va a permitir Ver un poco Cuáles son Las distintas áreas Del rendimiento Dónde está Lo mental Qué es Y también Bueno Ver o entender Un poco Estas cosas Que les vengo contando Hay alguien por ahí Que se anime Le voy a hacer Algunas preguntas Sobre lo que ve No hay preguntas No hay respuestas Correctas O incorrectas Como les dije antes Es divertido Esta parte ¿Hay alguien? Yo Regina me dijo A mí que iba a ayudar ¿Quién? Rere A ver Soy yo ¿Cómo es tu nombre? Regina Regina Bueno Regina ¿Estás para Responder a algunas preguntas? Sí Bueno ¿Qué ves en pantalla Regina? Un carro Perfecto ¿Cuántas ruedas Tiene un carro? Vamos con lo mexicano Cuatro Perfecto Perfecto ¿Cuántas ves en pantalla? ¿Cuántas ruedas? Sí Tres Bien Es decir que hay una que no se ve ¿Sí? Bien ¿Cuántas ruedas crees que necesita un auto para funcionar bien? Cuatro Bien ¿Y qué pasaría si Anda Si tienes solo tres? ¿Anda bien o más o menos? Pues anda mal Sí Más o menos digamos No No al todo No al todo lo que podría ¿Sí? Entonces Podemos pensar que Un auto funciona bien con cuatro ruedas Que Acá Podemos ver tres Que hay una que no se ve Pero que igual trabaja Igual funciona O igual hace que El auto ande Entonces Tenemos una rueda que es la física Que tiene que ver con Bueno Cómo se mueven En la cancha Cómo llegan a la pelota Con cuánta intensidad Coordinación Cuánta resistencia tienen para aguantar un partido La táctica No La técnica Perdón Que tiene que ver con cómo le pegan al drive Al revés Al saque Bueno Todo esto ustedes lo saben mejor que yo La táctica Que tiene que ver con Tener un plan de juego A la hora de desarrollar un partido Por ejemplo Jugar una y una Moviendo al rival Jugarle por revés Etcétera Y Tenemos una Que es la que No se ve Pero que igual funciona ¿Cuál puede ser Regina? Pues la motivación O sea el cerebro Bien Sí ¿Algo más se te ocurre? No Bien Yo más que de cerebro Les voy a hablar de la parte mental Que ahora vamos a ver qué es De todas maneras En la rueda que no se ve No tenemos solo a lo mental Tenemos muchas cosas Que se pueden hacer Que quizás No se ven Pero que pueden ayudarlos A jugar mejor al tenis Entonces No me voy a cerrar A llamar El área mental Sino El entrenamiento invisible ¿Sí? Que es todo aquel entrenamiento Que pueden hacer Por fuera de la cancha Y que nos puede ayudar A jugar mejor al tenis Son muchas cosas Las que se pueden hacer Yo elegí tomar algunas ¿Sí? Tenemos el estudio Que es En el caso de los chicos El tema del colegio Que bueno Que estudiar Ir al colegio Ayuda a desarrollarse En un montón de aspectos Como persona Y a desarrollar Lo intelectual Y les da un montón De habilidades Y de posibilidades Que también pueden ayudarlos A jugar mejor al tenis ¿Sí? Después tenemos La alimentación Que tiene que ver Con la nafta Que le ponen al Al auto Es un nuevo participante Esperemos un segundo Bueno Que tiene que ver Con la nafta Que le ponen al motor Del auto En función de cómo Se alimentan Pueden rendir mejor O no Pueden tener Más energía Disponible Para poder Llevar adelante Un entrenamiento Un partido Un torneo ¿Sí? Después el descanso Que en el descanso Tenemos Dos variantes Por un lado El tema del sueño ¿Sí? De dormir bien A la noche Y una determinada Y una determinada cantidad De horas Que en general Suele ser Ocho horas La recomendada Para poder Estar bien Al día siguiente Para poder Entrenar Y competir Y no es Y no es lo mismo Dormir las Ocho horas Acostándose A las Diez De la noche Que a las Tres De la mañana Digamos Eso incide En el rendimiento Y en cómo Pueden jugar Y después También está El descanso Que tiene que ver Con la recuperación Después de entrenar O de competir Que necesita el cuerpo Para poder aprender ¿Sí? Para poder aprender Y mejorar No solo se necesita Entrenar Y pegarle a la pelota Un montón de veces Y un montón de horas Sino también Tener determinados Momentos de descanso Después tenemos El tema de la medicina En el sentido de Que se necesita Estar bien de salud Para poder jugar Se necesita Ir al médico Y tener determinados Controles médicos Al año Para poder estar bien Y por último Tenemos a Las emociones Y los pensamientos Que esto Sería La mente Los psicólogos Trabajamos Sobre la mente Que está Principalmente Representada Por las emociones Y los pensamientos Que era lo que les contaba Antes Que es uno de los Trabajos más importantes A hacer Porque también juegan ¿Sí? Así que Bueno Como verán En el entrenamiento Invisible Estamos dentro Del entrenamiento Invisible Pero No es solo eso El cerebro También El cerebro También está Está muy bien Lo que dijo Regina Yo por ahí No trabajo Tanto Sobre las habilidades Del cerebro Sino las mentales Que ahora Las vamos a ver ¿Sí? Bueno ¿Cómo hacemos Los psicólogos Para potenciar Optimizar El rendimiento Deportivo Como les contaba Antes Bueno A partir de Desarrollar Una serie De habilidades O de entregarles Algunas herramientas Que ahora Vamos a ver Cuáles son No pasa Acá tenemos Algunas Para mí Las principales Hay otras Hay un par más Pero vamos a ver Las principales La primera Y más importante Es la del Autoconocimiento Autoconocimiento De emociones Y pensamientos Para hacer En un segundo momento La gestión En favor del juego Así que Esta es la que Les vengo contando Después tenemos La motivación Que es una De las que nombraron Me avisa Que se está Por cortar ¿Reconectamos Al mismo? Sí Reconectamos Al mismo Perfecto Bueno Sigo hasta Que se corta Ahí se corta Chicos Y nos reconectamos Al mismo Falta A poco Dale Bueno La motivación Que es una De las que nombraron Que tiene que ver Con el motor Del auto ¿Sí? Con aquello Que hace Que elijan Jugar al tenis Que les guste Jugar al tenis Que lo hagan De una determinada Manera Con una determinada Intensidad Dedicación Una cantidad De días A la semana Que pueden Una cantidad Determinada De torneos ¿Sí? Después tenemos A la atención Y la concentración Que tiene que ver Con La capacidad De hacer Foco En las cuestiones Relevantes A la actividad Que están llevando A cabo En el caso En el caso De un partido Sería Poder Hacer Foco En el plan De juego ¿Sí? Para poder En un segundo momento Desarrollarlo En el caso Por ahí De un entrenamiento Sería Poder Hacer Foco Más En Los objetivos De trabajo Que marque El entrenador O las correcciones Técnicas Que marque El entrenador Que cada jugador Tiene que hacer Y bueno Poder hacer Foco en eso Permite Aprender Mucho mejor Y bueno Es diferente La atención Para un entrenamiento Y para un partido Eso más adelante Lo podemos ver Después La autoconfianza Que es otra De las que Nombramos Al principio Que tiene que ver Con La capacidad De identificar Las virtudes Que cada uno tiene Los puntos fuertes Y las limitaciones Y poder conocer eso Tener conocimiento De eso Permite Jugar Con eso Digamos Poder Ponerlas en juego A las virtudes Y poder acomodar El juego A por ahí Los puntos Que cuestan Un poco más Que por ejemplo No sé Si tengo mejor DRAI Que revés Bueno Tratar De dominar Con el DRAI Bueno Estábamos con Otra de las habilidades Que había marcado Que era el trabajo En equipo Y En realidad A lo que apunta Es que no trabajamos Solamente Con el jugador De tenis Sino también Con el entorno Que lo rodea Que puede estar Representado Por el entrenador Los padres El preparador físico Nutricionista Psicólogo Y bueno Ahí los psicólogos Tenemos un gran desafío Que es abordar Esta tríada En realidad O un poquito más De tríada Y tratar de Transformar Un grupo De personas En un equipo De trabajo En donde Lo que Caracteriza Principalmente A un equipo De trabajo Es que hay Comunicación Que hay Vuelta Que hay Intercambio De información Y que hay Objetivos En común Es decir Que todos Los integrantes Del equipo Ocupen El rol Que ocupen Sea el de papás El de entrenador El de psicólogo O preparador físico Tengan objetivos Que tengan que ver Con potenciar El rendimiento Desde el lugar Que ocupen Y que estén conectados No que cada uno Tenga un objetivo Por su lado Que es algo Que pasa mucho Así que Apunta un poco A eso Después Si puntualizamos Un poquito más Y para Para ir cerrando Con los papás Trabajamos Principalmente En El lugar Que pueden Ocupar Para Favorecer Un rendimiento Deportivo Óptimo En sus hijos Que tiene que ver Bueno Con el acompañar Que bueno Ese es Otro Otro capítulo Que en algún momento También lo Podemos ver Pero bueno Sí Poder ocupar Bien el lugar Que corresponde Que bueno Que a veces No es fácil Ya sea por Desconocimiento O porque no es fácil Tener un hijo Deportista O tenista Así que Trabajamos sobre eso Y también En que puedan Hacer una experiencia Positiva En el deporte Acompañando A sus hijos Y extrapolando Todos los valores Que tiene el deporte Más allá Del rendimiento O los resultados Que puedan tener Los chicos Lo que hagan Con el deporte Y a dónde lleguen ¿Sí? Si llegan Al profesionalismo Si solo Se dedican A jugar En la etapa junior Y después Deciden hacer otra cosa Si llegan A la universidad De Estados Unidos Independientemente De los resultados Que tengan Que puedan hacer Una experiencia Positiva Ellos también No solo Los jugadores Y bueno Y en el caso De los entrenadores Podemos trabajar De dos maneras De manera directa O indirecta De manera más indirecta Es cuando Trabajamos con el tenista Y intercambiamos Información Con el entrenador Que es El que está A cargo De los procesos Y bueno Intercambiamos Objetivos en común Y si no También Se puede trabajar Con el entrenador De manera directa Cuando el entrenador Quiere mejorar Él Para mejorar El rendimiento De sus jugadores Y en ese caso También se trabajan En algunas habilidades Como por ejemplo La comunicación La motivación El liderazgo Así que Así que También se puede Y bueno Por mi parte Estaríamos Por hoy hasta acá Presentando un poco Lo que hacemos Y bueno Me gustaría Escuchar Algún comentario Pregunta Duda Lo que quieran Y seguimos La semana que viene Directamente Con Un tema Que es Celestés competitivo Tiene alguna pregunta Niñas O niños Están todos Mudos Entendió Alguna duda Son tímidos Son tímidos Ahí Elisa Me está haciendo Una pregunta Pero como más Más avanzada Por Whatsapp ¿Te animaste A decirle Elisa O no? Sí Es que le preguntaba A Pablo Que si Es que yo tengo Una duda De Pero tiene que ver Más con el tema Del estrés Entonces Le dije que si Me esperaba Hasta la siguiente clase Que vamos a hablar De esa Puede ser Quizás Te la respondo Con lo que voy a decir Y si no Me la Me la haces Ah ok O sea Te la digo Bueno dale Anda Anda diciéndome La Lanzala 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 Dale dale O sea Bueno Este O sea Es que ¿Cómo le hago? Para no Estresarme tanto Por Por fallar O sea Cuando estoy entrenando Una bola que fallo Y ya me voy Así hasta abajo Bueno Habría que Investigar Algunas cosas Ahí ¿Qué pasa Con Con el manejo De los errores? ¿Por qué Errar Te tira para abajo? Errar Es parte del juego Es parte Del Desarrollo De un jugador Del crecimiento Digamos El error Puede ser Digamos No tiene que ser tomado Como un indicador De capacidad Sino como Que hay cuestiones Que hay que seguir Mejorando Y hay que buscar En el error Que es lo que hay que Seguir mejorando O aprendiendo Simplemente eso De hecho Es un juego De errores Con lo cual Hay que Hay que aprender A tomarlos Desde el lugar Que indica Que algo Se puede ajustar Y al momento De errar Hay que Digamos Poder Pensar eso Yo te diría Empezar Por preguntarte Eso Es bueno A ver Que puedo Hacer mejor Para la siguiente bola Que esta no salió Que me faltó No siempre igual Todos los errores Son malos Hay errores Que tienen que ver Con el desarrollo Con la formación Que es necesario Cometer Para lograr Una adquisición Siguiente A veces Hay momentos En donde Se pide Que le pegues Más fuerte O que Incorpores Una determinada Dirección O ángulo Que antes No tenía Y vas a cometer Errores Si o si Porque es parte Del proceso De aprendizaje De lo nuevo Pero si Habría que ver Varias cosas Que significan Los errores Para vos Que Que te estresan Porque te estresan Hay varias Preguntas Con todos Los errores Te pasa Con algunos Me paso Más Con 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 los Errores Que causo Yo O sea Con todos Los errores Me estreso Pero me estreso Más con los Que causo Yo O sea Por ejemplo Los errores No forzados Ajá Claro Bueno Tendría que seguir Preguntándote Varias cosas Más Pero Hay mucha Gente Pero si Es un juego De errores Y los errores No forzados También forman Parte del juego Lo importante Es ver Por qué lo fallaste Y tratar De corregirlo Para la siguiente Que a veces No se corrige En la siguiente Pero mientras Tengas en claro Qué tenés que hacer Y estés dispuesta A repetirlo En algún momento A salir ¿Alguien más Tiene alguna Pregunta? Buena Pregunta Igual Gracias Nadie más JP, Julia Rerre Rafa Nadal Que ahora está Ah Tenemos a Roger Y a Rafa Tenemos A los Roger Roger ¿No tiene ninguna Pregunta? De Roger Una pregunta De Roger El autocontrol La autoestima La concentración Se pueden dar De una manera Natural Como sería El don De jugar Todos Algo De esas habilidades Tenemos Se pueden Mejorar Se pueden Trabajar Y se pueden Mejorar Algunos Tienen un poquito Más Que otros O están Mejor Plantados En ese Sentido En función Del desarrollo Que han tenido En función De cómo Interpretan Las distintas Situaciones Que van Viviendo Pero siempre Es mejorable Y trabajable Siempre Que se Quiera Mejorar ¿No? Pero Tanto así Como talento Que viene Vos te referís Como que Nacés Con eso Sí O sea En un caso Ponte así A Pedres ¿No? Tú lo ves La capacidad De control Sí Pero no la tenía Sí La tuvo que desarrollar No Por eso Ni jugaba Tenis Pero el talento Lo traía ¿No? No O sea Sí Tiene talento Deportivo Seguramente Habilidades Deportivas Que las habilidades Deportivas Físicas Hay algo Sí De genes Pero después Depende mucho Cuánto de eso Despliegues Cuánto trabajes Y Pedres Tiene mucha facilidad Pero tiene mucho Trabajo encima Y en el aspecto mental También Porque no era Uno de sus fuertes En la etapa Junior Tenía muchos problemas Era un renegado Claro Pero por decir Ahorita lo ves Y me acuerdo yo Un jugador que me fascinaba Marat Zafin Sí Y por qué se fue Por falta de todo esto Ajá ¿Me entiendes? Era indisciplinado No tenía control No tenía nada Y era un paisano De todos estos Compadres que tienes ahí Fantástico jugador Navaldean Y era un va y ven Un bipolar Sí Jugaba espectacular Me tocó verlo Les ganaba Al que le pusieran en frente Y de repente Perdía con el más malo No No con el más malo Tampoco eso No bueno Pero Pero era un ejemplo Daniel Sol Es del estado Que es David Navaldean Aquí por volumen Me ganan No, no Pero ¿Me entiendes? ¿Qué te digo? O sea, ese tipo de 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 Conductas Es 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 muy difícil ¿No? Porque el El botón Que te motiva O te distorsiona Pues eres tú Si te gritan De la grada Si te grita El Entrenador Si no te grita Nadie Como ahorita Viste Sin público Cómo es diferente El jugador Sí Es otra cosa ¿No? Y te llama la atención Sí Son factores Que inciden Y que hay que Aprender A A jugar Con esos factores Tanto como Con público Como sin público Porque pueden ser Cosas que Que te saquen De foco Que te desconcentren O que te dicen Que no Hay jugadores Que con público Se motivan mucho Y tu recomendación Más terrenal De autocontrol ¿Cuál sería? Por decir bien Una vez Tú lo trajiste No Pablo El que decían Griten Depende del jugador Porque Esta ciencia O la psicología Es el caso por caso Hay que poder Digamos Encontrar bien Lo que necesita Cada jugador Lo que le sirve A cada jugador Por eso es muy importante El autoconocimiento Porque hay jugadores Que les sirve Descargar Para canalizar Que les sirve Gritar Para poder canalizar Algunas emociones Y después de un grito Cortan Y siguen adelante Y hay jugadores Que si se ponen A gritar Se desconcentran más Se enojan más O les muestran más Estar en partido Entonces Depende Puede ser una opción Sí Pero hay que encontrar Con qué jugador No es válido Para todos Acá es El caso por caso Así que Así que sí O sea Sería válido Como el calentamiento Antes de entrar Concentrarte Motivarte Enfocarte Y hacer media hora De De eso Porque yo creo Que nadie lo hacemos ¿No? Es que La entrada en calor O la activación previa Tiene que ser Física Y psicológica Las dos cosas Y en la cuestión Psicológica El objetivo que tiene Es prepararte Para lo que vas a hacer Para que puedas entrar De la mejor manera posible Y bueno Después En esa activación Cada jugador Tiene distintas maneras De enfocarse Para lo que va a venir O de prepararse Para lo que va a venir Y ahí es donde Hay que ver Bueno Qué le sirve a cada uno Algunos entran en calor Veinte minutos Otros entran en calor Una hora y media Y hacen toda una serie De rutinas Como es el caso De Nadal Para Para enfocarse En En lo que En el partido Que tiene por delante Pero hay otros Que entran en calor Media hora Nada más Y están perfectos Depende del jugador Pero sí Es necesario La activación En los dos aspectos Sí Porque ahí lo mencionas Con Nadal Hasta yo creo Que es autista ¿No? Todos esos rituales Que hace Me jalo el calzón La oreja Las botellas No piso rayas Son comportamientos Autistas Algunos se pueden Estresar De su lugar Todo lo que hace Y a él Los desestresan O sea A él Lo mantienen Escállos A él A él lo dirige A eso me refiero ¿Me entiendes? Sí, sí O sea Toda esa desesperación De que lo hace Permanentemente Voy a sacar Me saco el calzón Me agarro las dos orejas Me peino Y hace todo Siempre Pero esos son Patrones externos Que te ayudan A concentrarte Sí En nuestro caso Se llaman rutinas Rutinas Lo que hace Nadal Son rutinas Que las rutinas Son acciones Repetitivas O también pueden ser Algunos pensamientos Rituales ¿No? Sí Rituales Rituales Bien Que los jugadores Hacen Y tienen Digamos Como objetivos Fundamentales Mantenerte en cancha Mantenerte enfocado Porque El tenis Lo que tiene Es muchos puntos muertos Entre punto y punto Tenés mucho tiempo libre En los cambios de lado También Y entonces Una manera De mantener El foco en la cancha De mantener Digamos El pensamiento En la cancha Es utilizando rutinas Porque el tiempo muerto Es cuando La cabeza empieza A pensar Te distrae Sí O te distraes O generas tensión También con el pensamiento O sea que las rutinas No solamente sirven Para Mantenerte enfocado Sino también Para evitar tensión En muchos casos En muchos jugadores O simplificarnos Ya ves que muchos dicen Punto por punto Y sientes que ya Con ese vas a dar ¿Verdad? Para que no se talga Largo el juego ¿No? No Pero es un buen Me parece un buen consejo O una buena manera De llevar adelante Un partido Parece simple Parece un consejo simple Pero hacerlo es bastante difícil Sí, claro Sí, pero no es lo mismo A decirte Gana el set A decir Gana ese punto ¿No? ¿Me entiendes? Tu enfoque Tu concentración Debe ser más rápida ¿No? Sí, y creo que una de las cosas Importantes para los chicos Es que todos los puntos Son importantes Sobre todo en formación O sea Hay que jugar Todos los puntos De la mejor manera Que puedan Sea el primero Sea cinco iguales O sea seis iguales En el tercero Acá estoy viendo Que tengo una pregunta Dice ¿Cuándo están Cuándoles Y nuestra pareja Es un desafío Es una buena pregunta Es un desafío Que tenés A un compañero Que está errando mucho Pero bueno Creo que ahí Hay que separar El que está errando Es el compañero No uno Entonces Lo que hay que tratar Es de mantenerse uno Con el que está saliendo bien Para no entrar en ansiedad Y ayudar al compañero Que erra Porque juega Del mismo lado Que ustedes Son un equipo Entonces Tratar de ayudarlo A atravesar ese momento Ver de qué manera Tratar de comunicarse Y ver de qué manera Lo pueden ayudar Para poder sacar adelante Esa situación Pero lo que tienen que pensar Es que Por ahí Los errores No son de ustedes Sino que son del compañero Entonces No entrar ustedes También en los errores Sino pensar Que son los que están bien Y tratar de ver De qué manera Lo pueden ayudar Al compañero Porque a ustedes Porque a ustedes También les puede pasar En ese mismo partido O en otro partido Así que Así que Lo mejor Que se me ocurre Decirte Es eso Tratar de no entrar En ansiedad Ni de subirte A los errores Sino Acompañarle en esa Y ver Si se puede cambiar La estrategia Si se puede cambiar El lugar de la cancha Donde juega Algo que se puede hacer O ver Por ahí Está errando Porque está nervioso Por ahí A veces ayuda A tranquilizarlo Ver Qué está pasando Por qué está pasando ¿Sí? No sé si le respondí Si quiere preguntarme Algo más Este sí Este sí ¿Alguna pregunta más? Ah, no Dijo que sí Que le respondí Bueno, me alegro Yo no tengo una pregunta Pero tengo un comentario Dale Más fuerte Que también O sea, a veces Por ejemplo A mí me pasa que Desde un día antes Me pongo a pensar O sea, si tengo un partido Importante Desde un día antes Me empiezo Pues a imaginar cosas Empiezo a Pues a empezar A imaginarme De que Si gano Si pierdo Si pasa tal cosa O sea, entonces O sea, eso de entrar En calor mentalmente A veces no es solo 20 minutos antes Porque Porque Por ejemplo Yo muchas veces Me empiezo a mentalidad Me empiezo a mentalizar De que no me cancha Para mantener a la mente Y tratar de pensar Un poco en eso No tanto si van a pensar No tanto si van a ganar Que forma parte Los jugadores Los jugadores no lo saben En el entrenamiento Como más Más hacia el torneo Y pues antes Sí, pues La verdad Me ha funcionado Buenísimo Yo tengo una pregunta Dale Y por ejemplo Y por ejemplo Pensar que genera En la cancha Piense en eso No sigas pensando En otras cosas Siempre y cuando Puedas hacer Este corte Está bien Hay muchos jugadores También que Que se preparan Poco Porque los Estresa más Así como a muchos Prepararse Les baja el nivel De ansiedad O de estrés A otros Los estresa más Así que No está ni bien Ni mal Acá En esto Como les dije Al principio No hay respuestas Correctas O incorrectas No hay cosas Que estén bien O estén mal Sino que De lo que se trata Es de que Cada uno Pueda encontrar Qué cosas Les sirven más Qué cosas Les gustan más Les pasan Digamos No importa Si es Una semana antes El día antes O el mismo día O como vos Cuando entras Al partido Lo importante Es que estés bien Para jugar El partido No importa Cuando empezaste La preparación Previa Cuando te quede Bien a vos ¿Sí? Sí ¿Alguna otra Pregunta Chicos? Yo tengo Una pregunta Relacionada Dale Yo así como Julio O sea También pienso Antes del partido Pero a mí Me ayuda O sea Como que Me bloquea más Y o sea No logro O sea No sé No pensar en eso A ver si entendí Bien la pregunta Porque se cortó Un poco ¿Pensás Antes del partido Y eso Sentís que te bloquea? Sí Y no sé Cómo no pensar En eso Claro Bien Ahí hay dos Dos trabajos Que está Que está bueno Para hacer Primero habría que ver Qué cosas pensás Antes de un partido Porque Esas cosas que pensás Seguramente son las que Te generan cierto bloqueo Y primero habría que trabajar Sobre eso Cuáles son esos pensamientos Y quizás Hacer algunos cambios De pensamiento Que bueno Que son procesos Que llevan un tiempo A hacer Pero que se hacen Que puedas Que podamos identificar Porque esos son los pensamientos Que te llevan seguramente Al bloqueo Y después también Eso seguramente Puede ayudar A que Eso mejore Pero también Hay que encontrar Quizás Alguna rutina Que puedas hacer Que frene un poco También el pensamiento Puede ser Leer un libro Antes de un partido Puede ser No sé Tener Escuchar música Una rutina De relajación Puede ser Hablar con tu entrenador Sobre un plan de juego No sé Digamos Son dos caminos Los que hay que tomar ¿Sí? Hay que trabajar Sobre esos pensamientos Identificar cuáles son Y generar cambios De pensamiento Y después también Seguramente Tratar de encontrar Algo que frene Un poco el pensamiento ¿Sí? Que bueno Ahí tendríamos que ver ¿Qué te serviría a vos? Hay muchos jugadores Que para no pensar Leen antes de un partido Por ejemplo Cualquier cosa Hay otros que Miran un partido De tenis Hay otros que no Miran un partido De tenis Porque es peor Tendríamos que ver ¿Qué te serviría a vos? ¿Sí? Sí, gracias De nada Bueno chicos Se está cortando Nuevamente el tiempo Sí Le agradecemos a Sol Por toda la ayuda Que nos está dando Muchas gracias Sol Y nos estamos viendo El miércoles próximo A las 5 de la tarde Para ahora sí Abordar el estrés competitivo Cómo manejarlo Dale ¿Quiénes decir algo Sol Para cerrar? No Aprovechen que tienen Una semana Para pensar un poco Estas cosas Que estuvimos hablando hoy Para ver si se les ocurre Alguna duda Alguna pregunta más O algún comentario más La semana que viene Anoten ¿Sí? Dale Muchas gracias Sol Muchas gracias Sol Hasta luego Gracias Gracias Chao Chao Chao